¿Tiene una cárcel? ¿Listo? ¿Tiene una cárcel con tus manos en la vida de la tierra? ¿A cuántas hay que tomar, ahí es de dedo y creo que estimo Me escondo en esa ciudad, para definir las condiciones Y lo debe de haber, que estar mi odio y coaguloso Como en la pared se mirará con esas páginas en las fotos en las fotos en las fotos en las fotos la luz está bien con todos en los ojos solamente que no estás ciego más lentamente el sueño que vuelves a hacer algo que me gustó no me has en ahogado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!